Buen día a todos. Es realmente un orgullo para nosotros poder estar este día, este día que tanta historia tiene, que nace con un cuerpo de bomberos, con el primer cuerpo de bomberos voluntarios en la boca, y hoy nos marca cada año el festejo de nuestra profesión, y una profesión que para el bombero voluntario es una sensación que es muy difícil de explicar. Solo el bombero voluntario sabe cómo se vive este día y el reconocimiento que recibimos de toda la comunidad, de todo el pueblo, en este día y durante todo el año. A todos les deseo feliz día. ¡Buenos días a la tropa! ¡Buenos días al segundo jefe! Y bueno, feliz día a todos mis compañeros y que pasemos un lindo día en el día nuestro y vamos a hacer un minuto de silencio por los bomberos caídos. Cristian, felicitaciones a todos los bomberos de Trenquelauquen y de la región. ¿Cómo viven ustedes este día hoy? Y este día se vive muy especial porque nos trae mucha historia. Redivimos la fundación del primer cuerpo de bomberos voluntarios en Argentina, que fue el cuerpo de bomberos voluntarios de la boca, y de ahí eso marcó el comienzo de esta actividad, en esta forma de ser bomberos voluntarios que no se da en todo el mundo, y realmente es un orgullo, es un placer, y es un día que se disfruta y recibimos el reconocimiento de toda la comunidad, visitas de todos, de los más chiquitos, de grandes, de vecinos que vemos a diario, pero bueno, que este día se acerca a saludarnos o nos ve en la calle y también nos da una palmada, y es algo especial. El bombero y con esta red de bomberos, que por los medios de comunicación que tenemos en la palma de la mano, estamos todos unidos y se vive bárbaro. ¿Cuántos efectivos tiene hoy por hoy el cuerpo de bomberos voluntarios? Nuestra asociación tiene 50 bomberos activos que se reparten entre el cuartel central y el destacamento Beruti. En los actos, hoy a las 20, 30 horas, vamos a estar todos junto con los compañeros del destacamento. Y bueno, somos 50, y hoy podemos decir que somos 50 profesionales que estamos brindando nuestro trabajo voluntariamente, sin ningún tipo de paga, y realmente es algo grandioso, que la gente pueda cumplir con lo que dice la ley, ser un servidor público y ser además de un profesional. ¡Vale, la vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Pulsador! ¡Pulsano! 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 ¡Hace un poco malandro! Gracias por ver el video.